o la peña de youtube aquí manuel es malo en borderlas hoy vamos a hablar del rifle francotirador iridicente llamado besi o como yo le digo vexi que suena mejor verdad bueno ya saben ustedes cómo funcionó yo atención a toda la guía vale daño bastante bueno precisión buenísima cadencia de fuego bueno normal y está tirando a floja su mensaje dice esa es mi chica más 58 por ciento de daño y atención más 500 por ciento de daño por golpe crítico tiene seis balas y es un rifle francotirador de jacobs y es que cuando hablamos de jacobs normalmente los rifles francotiradores suyos lo que buscamos vale es sobre todo bueno que tenga diferentes bonificaciones y sobre todo mientras más daño por golpe crítico tenga pues mejor os comento lo siguiente lo bueno de este rifle francotirador es que vale a la hora de salir o caer por drop vale en caso de que lo puedan conseguir siempre saldrá con bonificación al daño por disparo siempre saldrá también con bonificación del 500 por ciento por disparo crítico también siempre saldrá vale con un buen zoom y son rifles francotiradores que también suelen salir con muy muy buena precisión qué es lo malo de este arma bueno lo malo ya se pueden ustedes imaginar vale es un arma de jacobs así que qué significa eso ya saben que la mayoría de armas de jacobs salen sin efectos elementales sea casi la categoría de armas que se sea pero bueno eso ya lo sabemos lo más malo pero auténticamente malo es que es muy 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 difícil de conseguir vale cómo se consigue este arma bueno ya saben hay que matar y rezar vale porque salgan a el dichoso bucherax cramera el cangrejito como ustedes quieran decirle vale y que lo trope muy difícil o ir a la armería secreta del general nox y en uno de los cofres vale de la corporación esta de de atlas vale rezar porque te salga porque o si no nada de nada pero ya os digo yo que lo dicho este detalle por muy tonto que parezca es el principal y el más difícil de los escollos a la hora de conseguir este rifle francotirador para quién es recomendable este arma este arma es recomendable sobre todo para mordecai después para roland y también para lilith la verdad me gusta el rifle francotirador si como vengo diciendo es lo que esperamos todos de un rifle francotirador de jacobs lo malo lo dicho vale muy difícil muy muy difícil de conseguir hay rifles francotiradores que se les parezca aunque sea un poquito un poquito no la verdad es que no lo sabrá con bonificaciones a el daño crítico pero que salgan siempre con unas cualidades tan buenas como las ya comentadas no la verdad es que no el rifle francotirador que tenga más daño por golpe crítico después de éste son los llamados gamble valen que salen a 250 por ciento de daño por disparo crítico pero claro que es lo malo de esos rifles francotiradores que son sumamente imprecisos ya saben busquen la cabeza como en todos los rifles francotiradores y las medias o lejanas distancias y en esta ocasión tiene más premio que nunca vale porque la verdad un 500% de daño por golpe crítico lo van a lo van a notar los enemigos si lo van a notar los enemigos vale recuerden también que al ser un arma sin efectos elementales ya saben vale igual para toda la clase de enemigos vale sin excepción así que nada me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias